Amigliantes como el sol, pero como los oscuros, como la noche. Hay amores, hay amores que comienzan con una tecla que además llevas hacia las patias, también patias para el sol de hoy. Y a un momento a distancia, aún en la lejanía, dice el puerta, y a ella, y a ella te toca, porque más allá de mí, o la distancia, aún en la lejanía, si no puede que no se acerque. Y tu nombre, dulce y eterno, en media sana. Su nombre, no lo quiere recordar, su nombre, guaita mí. Mi compañero solista, Ricardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!